La Federación Mexicana de Fútbol, FemexFoot, colaborará con lo que sea necesario para facilitar las investigaciones de la cofesia a varios equipos del fútbol mexicano. Guillermo Cantú, director de Selecciones Nacionales, cuidó no hablar de lleno sobre las diligencias que ayer se hicieron en América y Cruz Azul por parte del organismo. Sin embargo, aseguró que la FemexFoot está abierta para lo que sea necesario. Te puedo asegurar que habrá esa apertura para que puedan investigar en cuanto al derecho. ¿Es un tema que se tomará con todo cuidado por parte de la Federación? La Federación, todavía no ha resuelto nada la autoridad, y habrá que esperar a que lo haga. Te puede interesar. Me despidió por ser negro. Diputados denuncian discriminación de Arturo Bricio. El directivo aseguró que ésta, como las investigaciones anteriores a los que se ha visto sometido el fútbol nacional son comunes, y habrá que esperar la resolución. Las investigaciones se hacen siempre, fiscales, legales. Obviamente éstas tienen más notoriedad, aseguró. Positivo que se investigue, que se pregunte y que se haga. En su momento, es prematuro hablar de cualquier cosa relacionada a esta investigación. Habrá que esperar que lleve el conducto adecuado y los tiempos. Expuso. ¡Suscríbete al canal!